Pero hay algo en ti que me enamora Que toda vida nos dejes Puede ser la mente tu mirada O la sonrisa que me dejo ser Pero hay algo en ti que me emociona Pero hay algo en ti que me enamora Puede ser tus ojos, tu laberro Y no sé que te veas que me vuelvo loco Puede ser tu mirada o tus cometeos Yo no sé que te veas que me siente feo Y voy a averiguarlo Te voy a conquistar y voy a averiguar Porque te veas que te veas que me voy a conquistar Y voy a sentir que te veas que me vuelvo loco Yo no sé que te veas que me vuelvo loco Puede ser tu mirada o tus cometeos Yo no sé que te veas que me siente feo Y voy a averiguarlo Te voy a conquistar y voy a averiguar Que lo que sientes tú que quieres entender Te voy a conquistar y voy a ser que En ese caso igual no te escaparás Después de primer beso Te enamorarás Te voy a conquistar y voy a averiguar Que lo que quieres más me vuelves a encantar Te voy a conquistar y voy a ser que te visitar Y voy a averiguar Y cuando te escaparás Después de primer beso Tú te enamorarás ¡Bravos! ¡Bravo!